Buenas noches, hoy tenemos muchos temas, no tenemos mucho tiempo, entonces tenemos que ir rápido. Vamos a hablarles de la concentración de coches clásicos que se celebra ya este próximo fin de semana. También de las jornadas gastronómicas de la Bodega Regia de Siteco. Les hablaremos de muchas cosas, pero siempre les pedimos que esperen, vamos a publicidad y enseguida comenzamos. Paso Honroso, Estación de Servicio Espacio León, descuentos en gasolinas y gasóleos para tu vehículo. Tenemos los precios más baratos de la ciudad. Pan recién hecho todos los días, túnel de lavado que mima tu coche con cepillos de última tecnología y productos de lavado de alta calidad. Boxes de agua osmotizada para cuidar tu coche. Todo Lámparas Todo Lámparas, tu tienda de lámparas en León. En Todo Lámparas encontrarás una gran variedad de lámparas de LED y bajo consumo en línea moderna. Somos especialistas en lámparas de cristal de Swarovski, Tiffany, Murano y Bohemia. Disponemos además de mueble auxiliar y regalo. Y recuerda, en Todo Lámparas la instalación es gratuita. Todo Lámparas, en Dawid y Velarde 35, Barrio Elegido. No renuncies a tus sueños por una deficiencia visual. Trabaja en lo que más te gusta. Opérate de miopía, hipermetropía y actismatismo en el Instituto de la Visión de Castilla y León, en León y Ponferrada. En el corazón de la provincia de León, en el cruce del Camino de Santiago con la Vía de la Plata, en Astorga se encuentra el Hotel Spa Ciudad de Astorga. 33 habitaciones, restaurantes, salones, parabanquetes, terraza jardín, cervecería vinoteca, tapas, parking. Un placer que no tiene precio. Un lugar para soñar. Hotel Spa Ciudad de Astorga. ¿Está pensando en invertir? Haga más rentable su capital con los fondos de inversión Premium One de Caja Rural. El equilibrio perfecto entre el corazón y la razón. Desde a 10.000 euros, con una altísima rentabilidad y un periodo de permanencia mínimo de 18 meses. Fondos de inversión Premium One de Caja Rural. Acérquese a su oficina más cercana. Y además, con un fantástico regalo Premium. Caja Rural. Compartimos futuro. Cafetería El Corner. Disfruta de tu desayuno y merienda en Cafetería El Corner. Zumo de naranja, bollería, bocadillo, sándwich. Todo con la máxima calidad y el mejor precio. Además, pide tu bono café. Cada cinco cafés, el sexto, te sale gratis. Cafetería El Corner te sigue ofreciendo las mejores tapas y raciones. Cafetería El Corner apoya a la cultural y a todo el deporte leones. Ven a disfrutar de todos los partidos de Liga y de Champions en el mejor ambiente. Este año, con más sorpresas. Cocinas CJR. Cocinas con 8 años de garantía. www.cocinascjr.com Avenida San Mamés, número 72. En la fábrica de la piel de la Virgen del Camino tenemos el mejor surtido, la mejor moda y los mejores precios. Bisones desde 285 euros. Levita Señora a 95 euros. Cafadoras de piel desde 75 euros. Todo esto en la fábrica de la piel de la Virgen del Camino. La estación de servicio La Baguada de Estebanez es una estación 10. Gracias a la atención prestada a nuestros clientes, Repsol nos ha calificado como estación 10. La Baguada de Estebanez, el mejor servicio de autolavado. Lo ofrece el personal más cualificado. Lo ofrece una estación 10. Bien, estación de servicio La Baguada de Estebanez, carretera León Astorga, kilómetro 342, entre San Justo y Estebanez. A la Renta Car, somos un grupo profesional y humano de alquiler, tanto a corto como a largo plazo, de todo tipo de vehículos. A la Renta Car, con cobertura técnica en todo el territorio nacional y avalado por las primeras firmas del sector. También puedes encontrarnos en www.larrentacar.com En León hay un espacio para compartir, para disfrutar, para vivir experiencias. En León hay un espacio para cada uno. Un espacio comprometido con León y con su gente. Espacio León. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Joyería Emperador. Compraventa y empeño de oro y plata. Compramos papeletas del Monte de Piedad. Venta de ocasión de joyas. En Joyería Emperador está comprobado que pagan más que nadie porque no tienen intermediarios. Estamos en Edificio Emperador, frente al Hotel Conde Luna. Lechelar patrocina 8 Magazine León. ¡No! ¡Gracias! 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 de San Marcelo. Matizamos más o menos, porque no se puede saber el recorrido hasta el mismo sábado. Para los participantes el recorrido es secreto, o sea lo saben una hora antes de empezar la prueba se les entrega el rutómetro, el roadbook en la ruta a seguir entonces es secreto, saben más o menos las zonas por las que circula y se hacen públicas también más que nada para que el público pueda acercarse a verles y demás, pero no es estrictamente conocido del todo. No tiene por qué, es obligatorio que no sea conocido y claro, no se corta el tráfico para que pasen estos coches, explícanos un poco todo esto. Vale, estas pruebas de vehículos históricos se hacen bajo una modalidad que se llama regularidad, tienen unas condiciones especiales, los coches no pueden sobrepasar cuando circulan una media superior a 50 km por hora y circulan por tráfico abierto o sea, no se corta en ningún momento en la carretera entonces lo que se hace es este tipo de pruebas, se derivan por carreteras más o menos secundarias, reviradas y tal para que este tipo de coches puedan circular tranquilamente tampoco entorpezcan y tenga un cierto aliciente esas carreteras viejas que hay por la provincia que hay muchas con subidas, bajadas, curvas y demás quien dice 50 dice que parece que es ir muy despacio no es ir como locos porque no es de velocidad pero no es ir despacio por ese tipo de carreteras el decir 50 engaña parece que es menos de lo que realmente es claro, y el copiloto ya me dices que tiene un papel fundamental en todo este recorrido en las pruebas de regularidad si en las de velocidad el piloto es el que se lleva la fama el que tiene que tener don y habilidad aquí el que tiene la habilidad o debe de tenerla es el copiloto tiene que estar al tanto de dónde estar en cada momento no perderse los tiempos porque bueno, aquí tienen que ceñirse a lo que la organización les cuenta les recomienda en cuanto a la ruta a seguir las velocidades a circular y los puntos por lo que pasan o sea, la organización sabe en cada minuto y segundo dónde debería estar cada vehículo ¿y quién gana aquí en esta carrera? pues el que más se aproxime a lo que ha marcado la organización o sea, el que menos penalice todo lo que se adelanten o retrasen contado en segundos les va penalizando en una serie de puntos que tenemos secretos en el recorrido donde les controlamos ese desfase entonces el que menos desfase acumule es el que vence es curioso, es una fórmula curiosa es una modalidad un poco especial sin duda muy compleja ¿pueden participar? ¿está abierto el plazo de inscripción? ¿hasta cuándo? pues hoy termina el plazo de inscripción o sea que bueno siempre hay algún rezagado de última hora pero bueno bien ¿a través de internet? a través de nuestro blog de internet sí o por teléfono vamos a esto en foros que son especialistas en vehículos clásicos es nuestro modo de divulgación ¿coches que van a participar? ¿qué modelos son los que vamos a ver este próximo sábado? bueno pues como tienen que tener más de 25 años el grueso de los coches son de la década de los 70 principios de los 80 siempre queremos que haya coches más viejos porque son más llamativos y más difíciles de ver pero es difícil ¿alguno más viejo que te ha dado 400 kilómetros? entonces tiene su handicap pues vamos a ver pues varios tipos de Porsche 911 BMW 2002 León es tierra de SEAT entonces hay mucho SEAT 124 132 127 o sea hay coches muy llamativos ¿so que es Miria Floris? está bien está bien que suenan como tractores madre mía qué bueno están inscritos unos mini del año 69 hay un BMW 2002 del 67 o sea coches muy llamativos Jafet ¿los van a poder ver en San Marcelo a qué hora más o menos? o sea cuando los van a ver a todos juntos pues la prueba comienza a las 10 de la mañana entonces entre las 8 y media y las 10 de la mañana van a estar allí todos estacionados y colocados y luego al volver en la misma plaza de San Marcelo pues van a estar a partir de las 10 de la noche porque van a quedar allí estacionados mientras tenemos la cena la entrega de premios y demás con marquitos ¿no? con marquitos en la bodega regia en la bodega regia vamos a ir ahora mismo porque además están celebrando sus jornadas bueno para más información ya lo saben aunque hoy se acaba el plazo de inscripción www.circulomotorleones.blogspot.com ahí tienen pues toda la información todas las bases y además está abierto esto yo creo que ya será hasta el próximo sábado el primer concurso de fotografía del campeonato de leones de regularidad si mira unido bueno esta prueba de la clásica de león junto con otras dos pruebas que ya se han celebrado la clásica de la sobra arriba y la clásica de la bañeza forman un campeonato de regularidad de la provincia de león y asociado al campeonato hemos organizado también un concurso de fotografía destinado sobre todo al público a la afición que salga a ver los coches que haga una serie de fotografías al paso de los coches o lo que tenga que que esté relacionado con los clásicos entonces va paralelo abierto a todo el mundo a cualquier a cualquier aficionado o simplemente a alguien que pase y les vea y quiera sacar una foto está está ese concurso que en diciembre pues le fallaremos daremos un vencedor con sus premios y bueno oye y que premio hay algún premio para los que participen en la carrera los participantes en la clásica bueno los trofeos que se suelen llevar son de en plan simbólicos trofeos y luego se suelen siempre acompañados de productos de la tierra para que se lleven un buen recuerdo porque hay mucha gente que viene de fuera de la provincia de Madrid de Toledo de otras provincias de Castilla y León entonces son cosas un poco simplemente para que se lleven un recuerdo agradable de la provincia hombre que pasen un fin de semana que eso siempre viene bien eso engloba todo un poco deportivo un poco turístico gastronómico son muchas cosas y no sé por qué creo que van a acabar encantados porque si encima van a hacer un recorrido por todos estos lugares van a comer en la bodega regia van a cenar en la bodega regia y van a disfrutar con compañeros viendo coches clásicos pues vamos sumando adeptos a nuestra provincia que se nos viene muy bien que venga mucha gente de afuera es muy interesante por supuesto los de aquí que participen aunque ya no hay casi posibilidades salvo que entren a través de la página y se inscriban pues al menos que pasen a verlo y se acerquen a verlo por supuesto que pasen a verlo el próximo sábado pues de 9 a 10 van a tener ahí los coches y los van a poder ver no sé si montarse en ellos pero sí por lo menos verlos para que los disfruten y conozcan al piloto y al copiloto esta figura de copiloto muy importante en este equipo en esta carrera llamativa ya lo sé ya lo sé que a Dani nuestro camarada le encanta de hecho yo creo que va a competir y todo no sé si va a competir ha participado alguna vez sácale está el pobre está el pobre ahí está como diciendo madre mía como tal pero quién es Dani pues mírale aquí de María Silveadora haciendo de haciendo sus prácticas con nosotros saluda a la cámara hombre que ahí te están viendo todos en casa competidor también 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 aficionado Jafet muchas gracias muchas gracias a vosotros esta iniciativa que es muy interesante mira además voy a hablar de dos cosas que tienen mucho que ver una de ellas la feria de Vega Cervera vais a pasar por allí vamos a pasar precisamente justo a la hora de comer cuando comienza la feria de la cecina de Chivo la vigésimo cuarta feria de la cecina de Chivo declarada de interés turístico comarcal se celebra este fin de semana tienen actividades por supuesto pero lo más importante instalaciones cubiertas pabellón y carpa ya les he dicho que está declarada de interés comarcal e incluida en el calendario regional de certámenes feriales la apertura el sábado de los estances a las 5 aunque tienen por la mañana actividades y luego degustación por la tarde del sábado de sopas de Chivo y luego el domingo pues también tienen pasacalles la apertura de los estances a las 10 y media tienen la misa la degustación de cecina de Chivo longaniza y morcilla pan y vino es a las 11 y media luego llegan las autoridades a las 12 y media y a la una la exaltación del folclore leonés con bailes tradicionales y luego a las 2 de la tarde actuación del grupo gaiteros esa es una actividad que van a ver los que participen en esta carrera en esta carrera es que siempre voy a decir lo mismo voy a decir concentración o encuentro pero no es la clásica de león la decimoquinta no quiero yo confundirme en estos casos pero van a salir de San Marcelo a eso de las 10 empieza la carrera pero luego llegan a la bodega regia tenéis una suerte enorme porque encima están celebrando ahora sus jornadas de la caza de las setas y de los hongos que van a estar hasta este fin de semana ustedes pueden acercarse hasta allí nosotros fuimos este reportaje me lo pedí yo y Carlos Ochoa también fuimos a grabar el reportaje probar el menú degustación con otros compañeros de medios de comunicación hablamos con Marquitos hablamos con con todos ellos para que nos explicaran en qué consisten estas jornadas y hemos traído este reportaje para que para abrir boca para abrir para abrir boca y como dice Carlos Ochoa que rico estaba todo madre mía en la bodega regia unas jornadas que merece la pena disfrutar como la compañía de Marquitos ¿cómo estás? bueno pues estamos bien de saludo estamos satisfechos por ser un año más con estas jornadas y bueno yo creo que una satisfacción de un hostelero o de un tasclero es la contenida de los hijos y saber delegar en ellos yo creo que el momento cada día cada año es más más oportuno tiene mejores raíces y de hecho pues el delegar con Raúl con Marcos con María pues yo creo que es una satisfacción mi satisfacción ¿sabes cuál es Marquitos? aparte de estar aquí en buena compañía y con compañeros de todos los medios que siempre acuden a la llamada de Marquitos es mi ronchito bueno pues no me vas a pillar sin él toma ronchito eso ya es una cosa entre el y yo no lo puedo evitar está muy generalizado sí no ya 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 y ya ya ponen la mano como diciendo esto los buenos días donde están en el ronchito bueno lo primero ah sí ah que quiero ocho a otro claro no iba a faltar otro para ti bueno solo por resumir y por introducir las jornadas de la caza de las setas de los productos que tradicionalmente tenemos en esta época pues realmente como estamos hablando creo que estamos disfrutando de ser ahora mismo un poco el restaurante referente en la cocina tradicional porque hay que reconocer que todas las estrellas de Michelin ayudan mucho a la hostelería es una imagen al exterior maravillosa y disfrutar de ellas y de los amigos de las estrellas es muy bueno pero está la alternativa de todavía la cocina tradicional que realmente todavía tenemos hay una clientela que por suerte a lo mejor come mucho estrella Michelin pero llega un momento que está buscando la cocina tradicional nosotros siempre hemos apostado por este tipo de cocina y más ahora con la evolución de Raúl con su madre con Ana en la cocina es un toque diferente la muestra está aquí entre todos vosotros todos los amigos yo creo que es una muestra estupenda esa muestra es importante porque son los que vamos a promocionar estas jornadas aquí las tienen todos ustedes vamos a hablar de los platos pero lo vamos a hacer con Raúl efectivamente yo creo que ahora mismo pasamos a la delegación al testigo para que ellos también lo expliquen mejor lo que él está haciendo con Ana y con el equipo suyo de cocina y yo creo que es lo mejor bueno estas quintas jornadas de cazas, setas y hongos se presentan aquí en la bodega regia ya hemos hablado con tu padre un anfitrión extraordinario pero ahora tenemos que hablar de los productos y de los platos que nosotros ya nos hemos comido pero que tienen que venir a comer nuestros espectadores pues sí bueno espero que os haya gustado mucho y bueno pues la idea era pues hacer un solo menú para poder disfrutar ya que son jornadas de caza y setas compaginar setas con caza setas caza setas caza así en el menú entonces bueno pues hemos comenzado con las setas con las setas una crema de boletus con un aceite de pipas y un poquito de foie después bueno pues una ensalada de codorniz escabechada después bueno pues unas setas salteadas al natural con una tierra para que aporte ese crujiente y unos huevitos de codorniz eso le ha encantado a Carlos Ochoa a que sí Carlos que lo ha probado y me ha encantado este plato por encima de los demás que los demás también pero sobre todo este bueno siempre tiene que haber alguno estrella algún plato estrella y después bueno el ragú de jabalí ese guiso potente de la caza mayor y después ya bueno pues terminamos con con un plato que claro es queso azul de baldeón con tres texturas a mí es que bueno pues me priva y encuentro el queso azul de baldeón muy cercano a esa caza y a esas setas al campo nosotros hemos salido satisfechos de narices los compañeros por las caras que tienen también entonces enhorabuena pues muchas gracias gracias por atendernos gracias a vosotros y no se olviden durante este fin de semana y el siguiente bueno durante todos estos días toda la semana lógicamente hasta el siguiente fin de semana tienen la posibilidad de acercarse a estas quintas jornadas de caza setas y hongos mensaje de 8 magazine león para todos los estudiantes de la provincia ¿estáis pensando en organizar un viaje de fin de curso? una locura ¿verdad? pues nosotros tenemos la solución a vuestros problemas mi viajedefindecurso.com la página web número uno en viajes de estudiantes ellos os asesorarán en todo momento en la planificación de vuestro viaje desde la salida hasta el regreso además tienen una amplia oferta de destinos donde elegir por ejemplo apuntad Mallorca Tenerife Londres Praga Malta Atenas Edimburgo Estambul Ámsterdam Berlín Túnez Transilvania e incluso cruceros especiales si queréis vivir una auténtica experiencia de fin de curso y que el viaje os salga más económico no lo olvidéis miviagedefindecurso.com pero hay algo más miviagedefindecurso.com pone a vuestro alcance diferentes ayudas para que el viaje pueda saliros totalmente gratis sí, sí habéis oído bien gratis no esperéis más y organizad vuestro viaje de fin de curso con ellos una experiencia única os está esperando Hola va a pasar algo que nunca ha pasado en este plato ¿podrías volver a hacer lo mismo que acabas de hacer ahora? ¿qué hace Enrique Iglesias en un campo de trigo? no me lo imagino estar con trigo vivir con trigo bailar con trigo bailar contigo una noche una noche bailar contigo 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 lo estamos diciendo todos aquí digo madre mía el chiste de Omar Rosa yo creo que le llegó además al móvil ese mismo momento ni pensó en él lo soltó tal cual y luego al final mira lo ha metido hasta en un promocional madre mía bueno vamos a hablar ahora de Sítico vamos a hablar de bueno de temas que por supuesto nos interesan a todos de la ansiedad pero antes tengo que recordarles por ejemplo tengo que hablarles de una marca pues que ya lleva muchos años aquí en nuestra en nuestra ciudad les hablamos de Vitalden y si están pensando por ejemplo en en algunos de sus tratamientos en ponerse brackets pues se pueden elegir la ortodoncia invisible que les ofrece Vitalden para que parezca que no llevan nada no solo les ofrecen la mejor estética sino también confianza y comodidad gracias a los profesionales que allí trabajan además ya saben si se acercan hasta alguna de las clínicas Vitalden y dicen que vienen de nuestra parte pues van a recibir un obsequio un obsequio donde en los dos establecimientos uno en Álvaro López Núñez y otro en la Pícara Justina en horario ininterrumpido de 10 a 10 de lunes a viernes y los sábados de 10 a 4 de la tarde vamos a hablar ahora si ya cambiamos de tema vamos a tratar la ansiedad con Ricardo que ya está aquí con nosotros Ricardo ¿cómo estás? pues bien gracias por venir aquí estamos este tema genera pues como un halo de incertidumbre a veces no se sabe si tenemos ansiedad o no y a lo mejor ese tipo de diagnóstico es por el que hay que comenzar para evitar problemas mayores ¿qué puede provocar una ansiedad en un estado muy álgido? la ansiedad no solamente en estado álgido vamos a ir repasando toda la sintomatología que es larga muy larga y la gente no es consciente realmente de que la mayoría de problemas que se atienden en la atención primaria que podemos atrevernos a decir que en un 80% un 85% de los problemas que se pueden atender tienen una base de origen de la ansiedad lo que pasa que tú acudes al médico pues porque te duele la espalda tú acudes al médico porque te duele la cabeza tú acudes al médico porque tienes catarro o vas al dentista porque te duelen las muelas o tienes infección en las muelas la cuestión es que hay una base en muchísimas de ellas en la mayoría de las ocasiones de origen el suyo origen es la ansiedad bien puede ser incluso en otras que la enfermedad ya existe de por sí como por ejemplo la diabetes pero que una subida o un pico de ansiedad nos puede provocar daños hasta poder llegar a perder la vista daños muy graves por eso los diabéticos necesitan tener muy controlada todo lo que es el tema de la ansiedad porque puede producir ese tipo de picos que puede provocar incluso que pueden llegar a perder la visión entonces la ansiedad no es para tomar la broma lo que nosotros no entendemos en ocasiones es porque la gente tarda tanto en acudir cosas que se pueden ver y se pueden solucionar en un principio como podemos iremos viendo si nos da tiempo los distintos tipos de ansiedad porque lo que me gustaría centrarme es en la sintomatología yo tengo en cuenta que una persona con ansiedad ya es una persona que es irritable de por sí ya empezamos con la sintomatología es decir tienen menos paciencia discuten más y evidentemente pueden provocar en sí una serie de problemas en la pareja y lo mismo que puede provocar problemas de comportamiento en los niños ¿por qué? porque normalmente los niños aprovechan cualquier circunstancia que haya a su alrededor para y sobre todo cuando menos paciencia tenemos ten en cuenta que si somos más sensibles veremos menos paciencia ¿vale? segundo somos mucho más sensibles al dolor ya cualquier otro incluso sonidos es decir es como si estuviéramos más despiertos los sentidos entonces nos afecta más por ejemplo cuando tú estás cabreado estás estresado y vas por la calle y oyes un pitido de un coche ese día que tú estás estresado te afecta muchísimo más que realmente un día que tú estás relajado que puedes pasar de todo que no das ninguna importancia entonces somos más sensibles al dolor incluso en ocasiones las anestesias cuando vamos al dentista no hacen tanto efecto como cuando si estamos estresados como cuando vamos en una situación tranquila otro síntoma claro por ejemplo muchos de los accidentes que se producen es la famosa perro flanco todos son pulgas es decir yo tengo ansiedad y lo que provocan son accidentes ¿por qué? porque se produce un déficit atencional la ansiedad produce déficit atencional entonces estamos menos atentos menos concentrados y tendemos más a quemarnos en casa a que se nos queme la comida a tener un accidente con el coche accidentes laborales etcétera entonces somos bastante más más propensos sobre todo después por ejemplo hay cansancio debido a insomnio porque la ansiedad nos agota insatisfacción personal y sobre todo hay una cuestión que también se produce que la gente no nos relaciona los problemas sexuales la respuesta sexual es incompatible con la ansiedad entonces si empezamos a tener distintos problemas sexuales como falta de erección o por ejemplo eyaculación precoz o cualquier tipo o en las mujeres falta de deseo o incluso falta de no satisfacción pueden estar muy relacionadas o incluso dolores a la hora de la relación pueden estar muy relacionados con los problemas de ansiedad esta es la sintomatología accidentes irritabilidad agresividad insatisfacción personal mayor sensibilidad al dolor cansancio insomnio problemas de pareja problemas sexuales problemas de comportamiento también tensiones musculares dolores de cabeza y luego ya de una forma un poco más menos palpable pues el sistema inmunológico el sistema digestivo muy palpable problemas cardiovasculares lo digo así rápido porque no quiero dejar por el tiempo dejar de lado el tema que acabas de decir los diferentes tipos de ansiedad que hay que nos los expliques de cara a a que los podamos conocer un poco más bien la ansiedad sin ansiedad estaríamos muertos cuando estamos hablando de una ansiedad patológica es cuando producimos nuestra cabeza produce un mayor número de neurotransmisores que no somos no los gastamos no los gestionamos y entonces lo que se produce es toda esta sintomatología que como tú bien dices afecta a las defensas si afecta a las defensas afecta al sistema inmunológico y somos más propensos a tener enfermedades también el sistema dérmico y todos estos problemas de la piel entonces tenemos un exceso de ansiedad la ansiedad sin ella estaríamos muertos no podemos pretender no tenerla y no podemos pretender que unos días estemos más altos o estemos más bajos la ansiedad va con nosotros el problema es cuando estamos hablando de una ansiedad patológica que puede ser una misma situación o que se llaman situaciones adaptativas es decir se da un problema en una circunstancia en tu día a día y tu capacidad a la hora de resolver los problemas si es mayor o tu capacidad a la hora de adaptarte a la resolución a esos problemas se llama capacidad de adaptación la gente lo puede gestionar por sí sola si estamos hablando de un problema de ansiedad pero creo que ocurre que si ese problema o esa circunstancia que se nos da nos viene un momento bajo de cansancio o de cualquier otro tipo de circunstancia que no ponemos en marcha los mecanismos adecuados esa ansiedad se prolonga en el tiempo no es una ansiedad un componente cognitivo puro que digamos pero sí que si se prolonga más de un mes mes y medio si tú acudes a un profesional se puede solucionar en una o dos sesiones estaríamos hablando de esa ya cuando estamos hablando de una ansiedad con un componente cognitivo que serían los trastornos adaptativos es decir fobias por ejemplo sí que hay una distorsión cognitiva de la realidad entonces lo que nos estamos provocando es una baja autoestima nuestra a la hora de enfrentarnos a determinadas cosas a determinados problemas o a determinados elementos a los cuales podemos tener fobia ¿vale? o distintas circunstancias como puede ser el estrés laboral etcétera que otros días ya hemos hablado luego estaríamos hablando de la ansiedad generalizada ¿vale? con la ansiedad generalizada es la más peligrosa es así que nos puede trastornar todo lo que es el sistema cardiovascular la que nos puede dar un infarto la que nos puede todo lo que es a nivel triglicéridos alterarlo todo ¿por qué? porque es una ansiedad que se está mantenida en el tiempo para que la gente lo entienda y diferenciar una de otra esto es como si a un 600 le metes un acelero eso sería la ansiedad normal ¿vale? si tú a un 600 lo llevas de aquí a Madrid a 180 kilómetros por hora lo revientas lo revientas de todos modos Ricardo es que no tenemos tiempo para hablar de todas porque lo tenemos muy controladito estaría en lo que es el pánico también el pánico y la ansiedad de origen traumático eso es pero bueno toda esta información ya saben que lo importante es conocer si la sintomatología que uno tiene está relacionada con todo esto en base a esos puntos que hemos hablado al principio y ponerles freno cuanto antes ¿cómo? acudiendo a los profesionales en SITECO en la calle Lancia es en donde ustedes pues desde hace ya muchos años pueden acercarse para que el equipo de profesionales les puedan solucionar parece que estoy ansioso yo también por acabar hoy pero es que no tenemos tiempo es mucha información es demasiada información es verdad esto tenemos que tratarlo en otro programa te voy a pedir que te levantes Ricardo por favor porque vamos a a enseñarles yo no sé si conocías bueno tú muchos juegos muchos concursos que has visto en televisión supongo que te llaman la atención y te gustaría participar nosotros lo que queremos es que nuestros espectadores conozcan o que sepan que dentro de muy poco de hecho la próxima semana ya vamos a empezar con este juego con el juego que tiene un nombre muy curioso lo conoces el juego de los cajones los cajones tiene su lógica tiene su lógica es verdad bueno pues aquí en estos cajones cada uno de ellos va a tener un va a tener un nombre va a tener un no todos va a tener un premio solo uno de ellos va a tener un premio y si usted se pone en contacto con nosotros y participa de qué forma pues escribiéndonos un correo mandándonos una carta aquí a nuestra dirección postal a nuestra dirección de correo pues podrá participar entrará con nosotros y podrá elegir uno de estos cajones y uno de ellos cada semana va a contener un montón de premios ya les anticipamos que lo vamos a hacer la próxima semana ya comenzamos con este juego la próxima semana pero gracias a este vídeo les explicamos un poco más en profundidad cómo tienen que obrar todos ustedes participa en el juego de los cajones y llévate un montón de premios de comercios y empresas leonesas solo tienes que enviar un correo a 8magasinleon arroba rtvcil.es o escribir una carta a avenida reyes leoneses número 33 bajo 24008 eso sí no olvides decirnos tu nombre y apellidos edad teléfono y localidad cada viernes en el programa Emma o Dani elegirán uno de los e-mails o cartas recibidas esa semana si eres uno de los afortunados te llamarán por teléfono y podrás abrir uno de los 14 cajones de nuestro armario no hay nada imposible para quien sabe esperar piénsate bien cual quieres porque solo dentro de uno de ellos se esconderá el escaparate de premios si aciertas todos los premios serán tuyos y si fallas el escaparate irá sumando artículos cada lunes juega y gana con el juego de los cajones muy pronto en 8 Magazine León es muy importante para participar mandando mandarnos un correo electrónico una carta una vía postal indicándonos nombre apellidos de dónde son es muy importante saberlo también y un número de teléfono si no nos ponen el número de teléfono no les podemos llamar para que puedan participar el próximo viernes no este viernes el siguiente ya abriremos el primer cajón a ver si tienen suerte participen porque vamos a tener muchos premios que ustedes se pueden llegar vamos a hablarles ahora de una actividad que va a comenzar en nada va a tener su duración son diferentes horas hablamos de la lengua leonesa nuestra lengua es el primer curso de iniciación a la yingua guionesa yo quiero decirlo bien no quiero confundirme pero Sairu lo he dicho bien yingua guionesa mejor imposible mejor imposible podría participar en este curso por supuesto invitado Alejandro Díez gracias por estar con nosotros bueno sois los responsables de este curso ¿cuándo comienza? ¿cuándo comienza este curso? para que la gente lo sepa bueno pues el curso comienza el próximo viernes 21 de noviembre el plazo de inscripciones hasta el 14 de noviembre y la verdad es que va a ser un curso bastante largo porque van a ser 48 horas a lo largo de 6 meses las clases se van a impartir los viernes de 6 de la tarde a 8 de la tarde y el curso bueno pues va a ir por dos por dos lados va a ir por dos partes por un lado vamos a ver unos aspectos puramente lingüísticos lo que es morfología sintaxis vocabulario etcétera para dar esta parte vamos a utilizar un manual que nosotros desde Fazeira hemos publicado que se llama Shurdir que está refrendado además por dos filólogos y en base a ese manual lo que vamos a hacer es una serie de unidades didácticas para hacer la cosa pues un poco lo más amena posible con diálogos ejercicios tal y luego por otro lado pues además tenemos la potra de contar con Alex que es la persona que nos va a dar la parte de cultura leonesa y toponimia que bueno pues es un experto en esa materia porque es una persona que tiene un contacto directo con ello prácticamente a diario y esperamos pues la verdad que sea un éxito y que la gente aprenda mucho ¿ya habéis recibido alguna solicitud? tenemos hasta ahora creo que 8 personas inscritas ¿hay un límite? ¿hay un número máximo? sí, bueno el límite estaría en 28 inscritos la verdad y bueno pues como todavía queda ahí todavía tiempo suficiente de plazo de matrícula pues bueno para matricularse por tanto ¿dónde se tienen que dirigir? ¿qué es lo que tienen que hacer? bueno las clases van a ser en escala formación que es un centro de formación que nos facilita un aula que la verdad es que es una pasada porque contamos con todos los medios de internet de un ordenador proyector es muy espacioso y está concretamente en la calle Jorge de Montemayor que está ahí en la Palomera en el número 6 la gente interesada pues puede ir allí e inscribirse en cualquier momento en horario normal 10 a 2, 4 a 8 estamos viendo ahora mismo el correo de la ahí lo tienen el correo de la asociación con un número de teléfono ahí se puede dirigir también para pedir toda la información que necesiten esta pregunta aunque parezca un poco obvia para mucha gente me gustaría plantearla es decir ¿por qué un espectador que nos está viendo tiene que hacer este curso? bueno si me dejas responder a mí a la Zairu yo creo que la vengua la onesa es un elemento de cultura igual que puede ser San Isidoro la catedral de León igual que pueden ser los pendones igual que puede ser la morfilla el vino de León es un elemento leonés es patrimonio nuestro es un patrimonio además que está en riesgo de desaparecer yo creo que como leonés o como amante de la cultura global y local en este caso creo que es bueno saber un poco de todo y saber un poco de cómo son los nombres de nuestros pueblos cuál es el vocabulario autóctono nuestro de León cuál es la lengua nuestra que hablaron nuestros antepasados durante siglos y por qué se llaman las cosas como se llaman en León por qué se llama por ejemplo la ciana chaciana o por qué se llama por ejemplo salhambre salhambre nombres autótonos de León y creo que es algo como un deber como leonés conocer esas cosas independientemente que puedas usarlo o no yo te conozco que es mucho mejor usar el inglés mucho más efectivo en el mundo pero no quita que sepas hablar como hablaban tus abuelos o como se habla en muchas comarcas de León actualmente como puede ser la ciana el alto sil o la cabrera es que me está además me está comentando Carlos Ochoa que además tiene ahora su sección palabra de Ochoa que yo no sé si la palabra que ha elegido hoy ahora vamos contigo Carlos pero antes me gustaría que me dijerais o por lo menos si pudiéramos explicar y decir a nuestros espectadores si hay muchas palabras leonesas que actualmente utilizamos pero que ni siquiera sabemos que vienen infinidad efectivamente yo creo que una de las cosas más curiosas porque en este tipo de cursos lo que ocurre es que la gente va muy ilusionada que bien voy a aprender leones y aprender palabras y tal y cuando va pasando a medida que va pasando el curso la gente se percata de que en realidad más que aprender leones lo que ha hecho ha sido identificar lo que ya sabía porque si yo a ti te hablo de un pardal o te hablo de una pega o te hablo de un gocho o te hablo de expresiones como hay como me presta que me den un masaje o te hablo de expresiones de tira por ahí que aguantas más bueno pues hay infinidad de expresiones que utilizamos totalmente a diario y que bueno pues que no somos conscientes de que son patrimonio propio nuestro hasta que realmente salimos fuera las utilizamos y nos dicen que raro habláis vosotros ¿no? tajuela dices tú Carlos Ochoa tajuela no sé si tajuela es una palabra tajuela tajuela si es una castellización digamos sería correctamente tajuela tajuelo pero si sería leonés también con muchas palabras oye Carlos es tu turno ya ¿te parece? vemos palabra de Ochoa espera espera ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? que te oigo ahí en la ultratunda hola ¿qué tal? buenas noches hola oye mueve mueve espera que no se ve espera un segundo que tenemos que dar la bienvenida a Patricia Bajo que ya está aquí con nosotros Patricia saluda hola hola a que me echabas de menos bienvenida sí la verdad que te echabas de menos muchas vacaciones has tenido bueno unas poquitas las que se merece venga venga con lo tuyo venga pues nada vamos a ver la palabra de Ochoa mejor dicho la palabra que hemos traído hoy se lo explico a nuestros invitados compañeros Carlos Ochoa nos trae una palabra de la zona de Boñar y nos la explica yo creo que esta que has elegido es muy fácil pero bueno vamos a verla venga bueno pues ahí tenemos la palabra de esta semana que dice así pelliza y como tú bien dices es una palabra bien fácil lo que significa es que bueno lo que significa lo que es es una prenda de abrigo hecha o forrada de pieles finas es común que este tipo de ropa además las bocamangas estén reforzadas de otro tipo de tela Dani así que esta es la palabra de Ochoa de esta semana ¿qué te parece? a mí me parece bien yo ya lo conocía es verdad que hay gente que todavía no sabe lo que es una pelliza esto es una palabra leonesa es una palabra leonesa y además muy relacionada con la cultura pastoril ganadera que tenemos en León hay muchas palabras auténticamente leonesas que están relacionadas con la ganadería porque venimos de esa generación de pastores que fue la montaña de León que fueron las riberas de León hasta principios del siglo XX que éramos ganaderos entonces faltriquera fardela la chanfaina también la pelliza muchas palabras la chamarra yo estoy harto de oír a mi madre decirle a mi padre ponte la pelliza que hace un frío tremendo son palabras de la montaña de donde yo procedo de hecho esta palabra tiene un poco de historia y era que se decía mi abuela a mi abuelo cuando entraba en la cuadra ponte la pelliza que vas a coger frío y la pelliza era una ropa propia para entrar en la cuadra no era para ir a por ejemplo para ir de gala o ir por ejemplo los domingos a misa que se utilizaba una ropa más formal ¿verdad? ni para salir de fiesta no, no, tampoco bueno, no sé a lo mejor alguno bueno, gracias Carlos muchas gracias Patricia, bienvenida hola muy bien, gracias bienvenida ya te has incorporado ya te he echado de menos venga bueno, pues le recordamos qué es lo que tienen que hacer para participar dónde tienen que acudir nosotros muchas gracias un placer que tengáis mucho y que vaya muchas muchas personas muchísimas gracias muchas gracias nosotros ya nos despedimos ya nos despedimos Carlos Ochoa ¿no? sí, sí ya nos despedimos claro nos vamos a ir recordándoles es que continúa la programación de la Ochoa ahora llega algo también muy leonés ya saben el Filandón en su versión tertulia charla coloquio con la entrevista de Luis Tudank el secretario general del Partido Socialista aquí en Castilla y León eso viene a continuación nosotros volvemos a las nueve y media mañana pasen muy buena noche adiós ¡Gracias!